Eso, para que crezcan sano y fuertes, ¿no? Eso es. Pero bien, ¿a ustedes les gustan los cuentos? ¡Sí! A ver, les voy a contar el cuento de uno de los reyes. Sí, dime. El cuento de Papá Noel. Tú sabes el cuento mío muy bien. Yo les voy a contar el cuento. Ahí llegó Tatifel. Ya se entrenó llegando los regalores para acá, Tatifel. Cuéntame, Tatifel.